Ese tipo de posiciones de que no te podés equivocar. Y lindo partido de la próxima semana entre Racing y Melgar. Las próximas dos semanas para el equipo rojinero, que espero que le vaya muy, pero muy bien, van a ser determinantes tanto por el torneo de apertura y lo que defina su clasificación a la sudamericana. Racing tiene al mejor, según Bruno... A mí me encanta, Copetti. Juega bien, juega bien. A ver, según lo que decía Bruno, Racing tiene al mejor no del fútbol argentino. Para mí Melgar tiene al mejor no del fútbol peruano. Para mí, Bernardo Cuesta. ¿Quieres que hay un poquito más? Para mí Melgar hoy con Cuesta tiene al mejor jugador del torneo de apertura. Me miran con cara sorprendido. No, no, no. Para mí Melgar es el mejor equipo del torneo. No, el mejor equipo es el que va primero. No, no. Para mí Melgar es el mejor equipo. Lo que está jugando Huancayo también es muy, pero muy bueno. No, de local como visitante. La propuesta es... Canal exclusivo de Movistar TV.